Muchísimas gracias. Esta vez no dije lo que tenía que decir, pero lo voy a decir. Viejemial, alto. Muchísimas gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en Santo Domingo en la presentación. Es un honor para mí que me hayan invitado. Les voy a hablar un poco por qué los bancos tienen que cambiar y un poco los voy a desafiar a que piensen cosas que están pasando hoy en los bancos y que posiblemente en el futuro no van a existir del modo que existen hoy. Bien, ahí dice 34 años, pero eso es desde que yo nací. Entonces, bueno, es un poco mi ficha personal. Yo viví en nueve países del mundo y he trabajado en banco en los cinco continentes. Así que, y el mundo es chico. Tengo la oportunidad acá de tener un gran amigo mío, Sergio Solari. Así que, la verdad, es un placer que donde uno va encuentra amigos. Bueno, como les decía, ¿por qué los bancos deben cambiar o deben innovar? Y hay un tema que es importante. Vivimos en un mundo digital. Y este mundo digital tiene a todo el mundo conectado. Y la gente, fundamentalmente hoy, prefiere operar de un modo digital que ir a una sucursal o que ir a una tienda a comprar o que ir a un restaurante. Hace un pedido, le llevan la comida a la casa para comprar algún tipo de cosa que quiere comprar. La pide por Amazon. Y si quiere ir a un banco, no va y se conecta por el dispositivo estrella. Y el dispositivo estrella hoy es el teléfono celular. Y uno en el teléfono celular no solamente hace operaciones bancarias o lee mail si no juega, sabe dónde está, planea un viaje, se conecta con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando es que los negocios están evolucionando de un modo muy rápido. Y esto está haciendo que si no nos adaptamos a ese cambio vía agilidad, tenemos riesgo de desaparecer. Hay que tener una visión global, ya que la competencia no va a ser el banco del lado de ustedes, y ya vamos a ver ejemplos, sino puede ser una institución de cualquier índole. Las nuevas tecnologías van a impactar fuertemente. Inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera, están creando un gran desafío en lo que ustedes están haciendo todos los días. Y el más grande de todo es la fuerza de trabajo, la gente. Los millennials. Los millennials son gente que está dos o tres años de promedio en una organización. Y después se van a surfear, se van a viajar por el mundo, terminan la universidad, se toman un año sabático. Entonces, gente que tiene 15, 20 años en una empresa, en el futuro no va a existir más. ¿Dónde va a quedar ese conocimiento? Posiblemente en las máquinas de inteligencia artificial. Y van a encontrar varios slides de esto en mi presentación de reflexiones. Y miren acá algunas marcas que son famosas como Blockbuster. EMI era una compañía de discos, de los discos discográficos. Una librería, Compaq, Panam. Esto dice, ellos se sintieron cómodos. Blockbuster nunca vio venir a Netflix, ni a la digitalización. EMI, que era una compañía líder en emisión de discos, nunca vio venir a Apple, una compañía de tecnología que creara el Apple Music y el Apple Store. Y uno en vez de comprar un disco que tenía dos canciones buenas, pagando 99 centavos por cada canción, elegía las canciones que ustedes querían. Entonces, la competencia no le vino del lado de ellos. La industria automotriz ha sufrido un cambio sustancial. Desde el año 1886, que se inventó el primer auto que fue un Mercedes Benz, hasta los nuevos autos autónomos de Google que están funcionando en California, la industria automotriz se ha allornado y ha cambiado. Pero en el camino, en estos 130 años, han desaparecido todas estas marcas. Y muchas de estas marcas fueron líderes. Pontiac, Osmobile, y no solamente en Estados Unidos, han desaparecido en todo el mundo. Y las empresas de autos, como GM Infor, están pensando en qué van a ser en el futuro. Y los autos, miren lo que son. Ineludiblemente, están trabajando para reinventarse y para ver si pueden llegar a conquistar de vuelta el mercado. Están en el puesto cuarto y sexto a nivel mundial hoy. Pero, miren de dónde les vino la competencia. De alguien que antes nunca había fabricado autos. De Kia. Y estos receptáculos que van a ser los autos del futuro son autónomos, son inteligentes, son autos manejados. Entonces, la competencia de ese auto normal que era con el volante y la gasolina se acabó. Los autos van a ser eléctricos, etcétera, etcétera. Y no vinieron de un competidor de la industria automotriz. En la industria de los teléfonos pasa lo mismo. Desde que Graham Bell inventó un teléfono, hasta los wearables, que son los que están ahora, que son estas pulseras o los relojes que uno habla, la transformación ha sido inmensa. Y en el medio han caído muchos. Y muchos que han caído han sido grandes. Siemens Mobile. Cualquier hombre que le guste el fútbol, se acuerda que la camiseta del Real Madrid decía Siemens Mobile, en la época de Beckham, cuando jugaban en el Real Madrid. Y desapareció. Neck, palm. Entonces, si uno no se adapta, va a desaparecer. Y miren quiénes son los nuevos competidores en este mercado. Alguien que antes no existía en el mundo de la telefonía. Apple, LG, Huawei, Xiaomi. Entonces, la competencia no le vino de Ericsson o de Neck, sino le cayó de cualquier lado que no lo esperaban. Por eso estas empresas también quebraron. El mundo de la tecnología es un mundo fascinante. Cada 10 años tiene un cambio tecnológico. Y estos cambios cada vez son más vertiginosos. Si no nos adaptamos, vamos a desaparecer. Y los que tienen más de 30 años como yo, pueden ver aquí, en esta presentación, nombres que les suenan familiares. Digital, Sperry, Univac, Olivetti, Wang, Burrox. Todos estos han desaparecido. Y de alguna forma, estas amenazas se han convertido en oportunidades. De este conglomerado de empresas surge Unisys. Y de este otro conglomerado de empresas surge HP, absorbió este tipo de empresas. Pero esto no garantiza ni que HP ni Unisys van a seguir para el futuro. Porque puede venir otro competidor. Reflexiones de aquí. No conformarse con lo que se tiene. Muchas veces, especialmente en el mundo de los negocios, los banqueros que dicen, ¿para qué vamos a cambiar si nos va bien? ¿Para qué vamos a innovar si estamos bárbaros con lo que tenemos? Eso le pasó a Blockbuster. Eso le pasó a EMI. No, estamos bárbaros. Tenemos videoclubs en todos lados. La gente usa las caseteras. ¿Alguien tiene una casetera hoy en día? Hay una chica que tiene una casetera. Pero muy poca gente. ¿Para qué? Siempre mirar el mercado. Y el otro, permitir equivocarse y no castigar el error. Y este es un tema que en los bancos, mientras más grandes son, más complejo es. Porque un error se toma como un castigo. Entonces, hay que tratar de invertir y probar con un mínimo producto viable y evolucionarlo a ver si anda o no. Que eso es lo que hacen las empresas de tecnología. Pero están haciendo una nueva era. Y en esta nueva era está apareciendo el grupo GAFA, que son los grandes, Google, Facebook, Amazon. Y yo agregué Alibaba. Alibaba es un monstruo que hoy no está de este lado del mundo, pero que está empezando a extender tentáculos. Estuvimos hace unos meses en New York con mi señora y ella fue a Sephora a comprar unos productos de cosméticos. Las mujeres saben lo que es eso. Yo, Chocho, por supuesto. Y cuando fuimos a pagar, había un cartel de Alipay en el medio de Manhattan. Alipay estaba como medio de pago. Entonces, la proliferación de estos medios van a estar en cualquier lugar. Y el mundo hoy está compuesto de ecosistemas. Miren lo que es el ecosistema de Google, que es un monstruo, que gana muchísima plata en propaganda. ¿Quién iba a pensar que Google, que era una compañía de tecnología, que empezó con un search engine, iba a terminar vendiendo advertisement? Iba a terminar con el sistema operativo más popular del mundo. Iba a tener mapas, iba a tener aplicaciones que nosotros las utilizamos todos los días en la vida. Y miren lo que es el ecosistema de Facebook. Y nos vamos a detener un segundo a hablar en Facebook con la nueva criptomoneda que está tratando de inventar. Tiene 1.6 billones de clientes. ¿Qué banco en el mundo tiene esto? Y en todo el mundo. Yo trabajé más de 20 años en HSBC y tenía presencia en 160 países y nos jactábamos porque en ese momento tenía 100 millones de clientes. Pero estos tienen 1.6 billón. Miren lo que es el ecosistema de Apple, también un monstruo. En el Apple Store solamente hay 600 millones de tarjetas de crédito. El ecosistema de Amazon. Amazon hace 15 años atrás vendía libros y CDs por internet. ¿Quién iba a pensar que Amazon iba a tener hoy Amazon Web Services? Un cloud inmenso donde uno puede hostear lo que quiere. Y vende casi cualquier producto. El inventario de Amazon son 800 millones de productos. Porque no son solamente de ellos. Están conectados en este ecosistema con sus partners y venden cosas de otro a través de su website en un marketplace que han creado. Y Alibaba, como les decía, es un monstruo también. Mucho más grande que todos los anteriores. Y con cosas de casi todos ellos. Yo acá en esta lista he creado solamente una comparación para ver que, por ejemplo, Amazon es como Tmall. eBay es como Taobao. O sea, ¿qué implica? Que Amazon tiene toda esta... Que Alibaba tiene todas estas empresas que compiten con estas otras empresas o productos en el resto del mundo. O sea, tiene la capacidad de competir con todos ellos. Pero algo en común de todos estos nuevos es que están los pagos en un mercado que es un mercado de mucha plata. Están en las tarjetas de crédito y están en las transferencias, están en los micropréstamos. Están empezando a comer pedazo del negocio bancario. Reflexiones. Competencia de actores no tradicionales. Ustedes están viendo un banco que está al frente de ustedes y no va a venir de ahí la competencia. Va a venir de cualquier lugar. Puede venir de un retailer que vende tarjetas de crédito, que va a dar préstamos y que conoce mucho más en detalle que ustedes al cliente. ¿Por qué? Porque saben en la lista de productos que compró en el supermercado. Sabe que compró pañales, sabe que compró cerveza. Entonces dice, ah, vamos a ofrecerle un crédito de estudio porque tiene un bebé. Y ustedes saben que gastó por ahí tanta plata en la tarjeta de crédito, pero no saben qué compró. Es un mundo integrado y de ecosistemas. Y a los bancos en realidad le cuesta abrirse. Los bancos normalmente se conectan bien con una red de cajeros automáticos, si las llega a ver, con organismos gubernamentales que son entes regulatorios, etcétera, etcétera. Pero abrirse al mundo les cuesta mucho. Ahora hay regulaciones, como vamos a ver más adelante, que está forzando un poco a los bancos en Europa a que se abran. Pero los bancos normalmente no se abren. Y cuando uno trata de traer una fintech, aparecen los arquitectos que dicen, ah, eso no cumple con nuestro estándar, entonces, fuera, no lo podemos integrar. O usan una base de datos que no es la nuestra, nosotros usamos esta que vale 6 millones de dólares y esto no lo podemos integrar o hay que cambiarlo. Y invertir y planificar para el futuro porque nada dura para siempre. Y son los ejemplos de Panam, de Burrox, de EMI, etcétera, etcétera. Los bancos tienen un futuro incierto. ¿Y por qué digo que tienen un futuro incierto? Los bancos en realidad han evolucionado a lo largo de la historia. Si uno mira una sucursal tradicional de hace 100 años atrás, miren lo que era. Esta sucursal media galáctica es la de un banco inglés, Barclays, en Piccadilly Circus, en Londres. Y no parece una sucursal bancaria. Y han terminado en el dispositivo estrella que es el mobile. Que todos ustedes seguro tienen aplicaciones móviles. Pero que el día de mañana van a tener que complementar con otro tipo de cosas para que sus clientes las usan. Los bancos son organizaciones antiguas en el mundo. El banco más antiguo del mundo es el Banco de Ipiaki, en Italia. Pero los bancos han sobrevivido a la crisis. Y acá hay una lista de una de ellas. De estas posiblemente las dos que más recordemos sea el colapso del 1929 en Estados Unidos y la del dot-com. Pero esta que les voy a mostrar ahora nos ha pegado fuerte a casi todos, que es la crisis del 2008. Que nadie la olvida esta crisis porque este fue el colapso del mercado inmobiliario en los Estados Unidos y causó un revuelo en todo el mundo. Y hay dos nombres que van a aparecer en la presentación. Uno que es el de Lehman Brothers y otro que es el de Bernstein. Que han desaparecido. Que eran dos reyes en Wall Street y han desaparecido. Pero con ellos cayeron 53 bancos, quebraron en ese momento. Ahí abajo está la lista, por si alguien tiene curiosidad. 53 bancos crearon por una crisis. Y los bancos tienen amenazas. Por supuesto que tienen amenazas. Por ejemplo, las criptomonedas. Están trabajando con Ripley, que es la moneda de Facebook. Y en Libra, que puse ahí, es la moneda de Facebook. Y acá me voy a detener un segundito en Libra, porque en Libra hay 1.500 organizaciones que quieren unirse al proyecto. Recuerden, Facebook tiene 1.6 billones de clientes. Libra es un stablecoin. Esto lo que significa es que es una criptomoneda que se equipara con cada moneda de cada país. No es como un Bitcoin, que tiene un valor propio y después convertirlo a la moneda local. No. Esto es una moneda que va a tener para el dólar, dólar. Para la libra esterlina, libra esterlina. Para el euro, euro. Etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy fácil de intercambiar. Y Facebook mantiene una idea que dice, nosotros vamos a salir al mercado para junio del 2020. O sea, esto está a la vuelta de la esquina. Los Bitcoin y las monedas, las criptomonedas, se están popularizando, especialmente en Europa. Y hay en muchos lados. En los supermercados se los aceptas, hay tarjetas de crédito, hay cajeros que dispensan platas con Bitcoin y con criptomonedas. Gran amenaza del futuro. Hacking. Yo puedo hablar de esta experiencia, yo la sufrí. Ahí Sergio se ríe porque sabe que es así. Una ejecutiva de cuenta en una ciudad en el sur de Chile llamada Valdivia, recibió un Spare Fishing. ¿Qué es un Spare Fishing? Es un mail dirigido a alguien con una carnada para que pique. Entonces esta mujer hizo clic y cuando hizo clic entró un virus en su máquina. Y no es porque no haya tenido antivirus, porque sí tenía antivirus, lo que pasa son unos virus bien avanzados. Y estas cosas que están circulando ahí son botnets, que son websites en el mundo, que lo que hacen es, mandan cuando tienen uno de estos clientes que ha hecho clic en el mail, una cosa que se llama un RAT, que es un Remote Access Terminal. Y entran a ver qué es lo que hay dentro de esa PC. Esto pasó el día 10 de enero y recién se movió a la segunda PC, a la tercera PC en realidad, el 7 de febrero, el 9 de febrero. Pasó casi un mes. Y esta mujer se quejaba de que su máquina andaba lenta, alguien iba, miraban los técnicos. ¿Y qué hizo? Llamó, los técnicos dijeron, mira, es imposible, no podemos nosotros resolver esto. Llamá al call center para que se conecte el administrador de la red. Esta gente había depositado un software que está ahí que se llama Mimicat, que es un software que capta credenciales. Entonces el administrador de la red se conectó y le robó las credenciales. Esto parece una película de ciencia ficción de la red. No, pero esto pasó. Y eso pasó el 4 de marzo. Y cuando tomaron la password del administrador de la red, tuvieron total control de la red. Y ahora ya estamos en el 5 de mayo. Y en el 5 de mayo entran a analizar lo que hay dentro de las PCs y encuentran un archivo, que muchos de ustedes saben, se llama, puede ser hostname.bat o pc.bat. Y ahí adentro normalmente los técnicos ponen la dirección de algo y un nombre. Para que sea fácil para eso, para entender una dirección IP y un nombre. Y encontraron un nombrecito que decía Swift. Entonces dijeron, ah, hay una máquina de Swift. Se metieron a la máquina de Swift. Y hicieron un mapeo de qué tenía la máquina de Swift. Y el día 23 de mayo sacan del banco 15 mensajes por un montón de millones de dólares. Dirigidos a Kazajkán, a Filipinas, a Rusia. Y rastear esa plata es muy difícil. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que el 24 de mayo empiezan a destruir la red. Y el 24 de mayo a la mañana destruyen 10.800 PC y 1.600 servidores. Imagínense el caos que causa en ese momento. Por supuesto. Y se produce una división en la organización en ese momento. Los comerciales le interesa que recuperen la red para atender a sus clientes. Al presidente del banco le interesa recuperar la plata que se fue. Los auditores que hacen millones de preguntas y no dejan trabajar a los técnicos. Los reguladores que son curiosos que vienen y hacen preguntas. En Chile hasta el gobierno se metió a preguntar qué era lo que pasaba. Como era un caso internacional, llegó hasta el FBI. Entonces esto puede tomar una proporción incalculable. Las reflexiones de acá son manejar la crisis política que esto genera interna y externamente. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces van a aparecer millones de consultoros que dicen que tienen la píldora mágica para solucionar el problema. Y la verdad nadie sabe nada de esto. Muy poca gente sabe. Entonces hay que llamar expertos. En nuestro caso, en ese momento, voló gente de Estados Unidos, del core de Microsoft, de un team especial que tienen que se llama Incident Response Team. Y fue y se sentaron ahí y con ellos vinieron unos agentes del FBI que son los que estudian esto porque venía de Corea del Norte. Porque el que lo atacó fue un grupo que se llama Cobra. Y hay que tener una muy buena política de comunicación, tanto interna como externa. ¿Por qué? Porque hay que avisarle a millones de gente, al público, que es lo que está pasando, porque no andan las sucursales, porque hoy por las redes sociales todo el mundo pregunta. Al banco, internamente, porque hoy con WhatsApp cualquiera saca una foto y la publica en las redes sociales. A los entes reguladores, a los auditores y a todo el mundo que se imaginen que les va a venir y les va a preguntar. Bancos, normalmente, son organizaciones que han ido creciendo a lo largo del tiempo, como yo les mostré que eran vieja. Miren lo que era un data center antiguo y miren lo que es el último data center que está ahí. Esta seguro es la realidad de alguno de ustedes. Y su arquitectura, posiblemente, en muchos casos, sea algo parecido a esto. En muchas capas, con una replicación en otro data center para tener high availability, un montón de firewalls, etc. Pero, muchas veces lo que le está faltando a los bancos es que la estrategia de negocio incluya a la estrategia de TI. Y cuando hablo incluirla, no es que llamen al CIO del banco, lo sienten a una reunión y le digan, ¿cuánta plata vas a gastar? No, el 10% menos, chao, andate, porque no les interesa, porque no entienden. En el futuro, los CEOs de los bancos van a tener que entender mucho más de tecnología, porque los bancos se van a volver una empresa tecnológica. ¿Y por qué? Porque van a desaparecer, posiblemente, muchas de las subcursales que tienen, porque van a desaparecer muchas de las redes de ATM que tienen. Yo estuve en junio del 2016 en Dinamarca y en Noruega. Estuve con Ramón Heredia y estuvimos analizando, por ejemplo, un caso de Dansken Bank. Y en Dinamarca no hay más plata, no hay más dinero. Todo se maneja virtual. Entonces, las redes de ATM ahí, puf, desaparecieron. Este slide es bien curioso, que yo siempre digo, ¿qué hay que hacer para obtener un beneficio? Y yo siempre digo, lo primero que hay que hacer es convencer al directorio y a la alta gerencia de que lo que ustedes están planeando se puede hacer. Lo segundo es que le den la plata, porque uno puede hablar mucho, pero sin plata no puede hacer nada, porque muchas veces lo escuchan y después le dicen, no te doy la plata. Lo tercero es tener un buen talento de gente. Y si no lo tienen, contrátenlo, porque la tecnología cambia constantemente y la evolución es muy rápido. Lo cuarto sería entrenar a la gente que le quedan las nuevas tecnologías, adoptar nuevas metodologías, como por ejemplo Agile o la que quieran, pero cuando adopten una nueva metodología cambien los procesos de TI. Porque si no van a tener alguien que va a hacer una aplicación muy rápido, en dos meses, y para implementarla van a tardar cuatro. Porque el centro cómputo va a decir, no, acá esto no puede hacer el deployment, porque no cumple con todo esto. Los arquitectos van a venir y van a revisar millones de cosas. Lo otro es preparar las instalaciones para que la gente trabaje de un modo colaborativo. Y lo quinto es sumar como socio a las áreas de IT y de negocio y crear un solo equipo. Y esto que parece fácil es imposible, es como tratar de mezclar al agua y al aceite. Esta gente no le gusta, no entiende, a muchos no le interesa, muchos pierden plata porque ganan comisiones por vender, pero recién cuando se cumpla todo este círculo virtuoso, es cuando se van a poder obtener los beneficios. Y posiblemente en el futuro todos sus sistemas van a estar en el cloud. Todos sus sistemas van a estar en el cloud. El core banking no va a ser más el core banking monolítico que tienen hoy, sino que va a ser un core banking basado en microservicios. Y cada microservicio va a apuntar al tipo de servicio que ustedes quieran prestar. No va a ser más algo inmensamente grande. Y su ecosistema posiblemente va a ser algo así. Y a modo de ejemplo estoy poniendo dos cosas. Una que es Bion, que se llama, que es Banking Industry Architecture Network. Y la otra que es Open Banking, que es un tipo de banco nuevo que se viene abierto, una tecnología, y que posiblemente va a influir muchos en todos ustedes. Y yo les decía que en Europa hay dos regulaciones que están forzando a que se abra en los bancos. Y son estas dos que están ahí abajo. Una que se llama PSD2 y otra que es GDRP. Esto es lo que hace fuerza a los bancos en Europa, que si el cliente dice que quiere exponer sus datos, automáticamente lo puede. Entonces los bancos tienen que tener una arquitectura de APIs para permitir que los bancos expongan estos datos al resto del mercado. Y por eso está habiendo una gran transformación en Europa y están ayudando mucho a la fintech. Y hablando de la fintech, este vendría a ser su ecosistema, ya hemos leído de algún modo, con las fintechs incluidas en el medio. Y la fintechs es un mundo. Es un mundo que tiene de todo tipo de aplicaciones que se imaginan. De pagos, de research, de mining, data, de analytics, etcétera, etcétera. Y solamente como ejemplo, donde hay un asterisco que son los pagos, voy a hacer un zoom de ese solo cuadradito. Y miren lo que es la cantidad de actores, y estos son actores grandes de distintas regiones que están en el tema de los pagos. Y acá en el medio también están metidos algunos bancos. Van a ver HSBC, Chase, Citi, BNB, Paribas, Bank of America, etcétera, etcétera. Y están metidos porque quieren participar. No se quieren perder gran parte del negocio. Pero esto es lo que está pasando en el mundo. Hay que abrirse y conectarse con ellos. Lo otro que está sucediendo, están apareciendo nuevos bancos digitales. Ahí yo le puse a modo de referencia de dónde son estos bancos. Willow Bank de Argentina, New Bank de Brasil, Open Bank de Santander de España. Pero una cosa interesante, estos bancos no tienen nada que ver con el banco tradicional. Por ejemplo, el caso de Open Bank de Santander es un banco totalmente aislado. Tiene su propio CEO, tiene su propio CIO, tiene su directorio. Tiene todo un mundo diferente. Y estos bancos que tienen ofrecen menos productos de lo que ofrece el banco tradicional. Pero muchos de ellos tienen cero comisión. No cobran costo de mantenimiento. Y normalmente no tienen sucursales. Son todos operados virtualmente. Esta foto a mí me encanta. Esto es Canary Wharf, que es donde están los grandes bancos en Londres. Y yo siempre digo, ¿para qué van a querer semejantes instalaciones? Y este slide es bien interesante porque muestra todos estos productos bancarios estaban en poder, llamémosle, de los bancos, antes del año 2010. Los bancos eran dueños de todos estos productos. Para el 2025 van a perder todos los de la izquierda, que son, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Como vieron, Apple, Facebook, Amazon, cualquiera de ellos ya emite tarjetas de crédito. Los retailers emiten tarjetas de crédito. En Estados Unidos, Ford y GM emiten tarjetas de crédito. Walmart, que tiene cientos de millones de clientes, emite tarjetas de crédito. Los pagos al menudeo, que son los pagos P2P. Hoy hay miles de compañías que hacen pagos. Acá en esta región está Mercado Pago, una compañía, un unicorn argentino que hace pagos. Está PayPal, que no tiene nada que ver con un banco, pero que se dedican a hacer pagos. Préstamos pequeños, Google da préstamos, Alibaba da préstamos. Y bueno, car loans, las mismas compañías de auto, hay compañías específicas. Swift va a estar posiblemente en mucha amenaza, dado estas monedas virtuales. Imagínense que Facebook saque Libra. Van a poder transferir plata a todo el mundo y Swift es gone. Entonces, la transformación es grande. Y a los bancos les van a quedar los créditos hipotermiarios, porque Facebook no va a prestar 500 mil dólares a 30 años y a 3, 4% de interés. No le interesa ese negocio. El corporate bank, que refiere mucha plata de financiación para las empresas. Los Swift de alto valor yo creo que van a quedar, porque nadie va a transferir por Libra 10 millones de dólares a un cliente en China, por ejemplo. Y los bancos se van a quedar con un regalito. Que son estas tres cosas que yo marco en rojo ahí abajo, que son los ATMs, que yo he dicho, no va a haber más plata. ¿Para qué va a estar la red ATM? Los cheques. Hoy se siguen vendiendo cuentas con cheques, y hay algunas personas grandes como yo que siguen usando cheques. Pero si uno le pregunta a un joven, no emite nunca un cheque. Y las redes sucursales. En un tipo prudencial, la red de sucursales se va a seguir manteniendo, pero se van a transformar. Santander tiene, por ejemplo, unos cafés que ha creado en las sucursales, y así se van a seguir transformando a otro tipo de cosa. No va a ser más una sucursal pura bancaria. Imagínense de algo. Ustedes tienen seguros sucursales grandes en los lugares más caros de Santo Domingo, y abren, ¿cuál es el horario bancario aquí en República Dominicana? De 9 a... ¿Cuánto abren las sucursales? ¿En qué horas? ¿En qué horas? Ok, debe ser como 6 horas, posiblemente. 8. 8 horas. Bien. ¿Cuánto tiempo tiene abierto un retail? Muchas más. Aparte abre los sábados y los domingos. ¿Cuánto tiempo está abierto un supermercado? Mucho más. Y abre los sábados y los domingos. Entonces, ese va a ser el tipo de competencia que se les va a venir. Y ahí es donde tienen que estar preparados. Y la reflexión. El negocio tiene que integrar a TI en sus planes. Porque ustedes son los únicos que saben qué es lo que viene. O entienden qué es lo que viene. Los otros no es que no sepan. Porque seguro el CEO de su banco sabe que Libra va a salir. Ahora, ¿cómo se maneja? ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo se implementa? Etcétera, etcétera. Eso no lo sabe. Se van a tener que integrar con FinTechs para tener más velocidad. Porque si no, no van a llegar al ritmo del mercado. Y van a tener que dejar de lado un montón de estándares y cosas que tienen. Y van a tener que poner un API Wayway posiblemente muy poderoso para que esta gente se conecte. Y el otro, van a tener que planear un cambio tecnológico muy grande en el futuro o van a desaparecer. ¿Y qué me refiero? El cambio tecnológico grande que me refiero es a su core banking. ¿Y por qué hablo del core banking? Porque muchas veces ustedes quieren hacer cambios. O la gente de marketing o de negocio viene y le dice, che, queremos sacar este producto. Y ese producto es muy difícil de hacer o lleva mucho tiempo porque el core banking no tiene toda la funcionalidad. O porque la gente del core banking para hacer un cambio requiere seis meses. Entonces, ahí es donde van a tener que invertir mucho. Y el core banking es algo que lleva mucho tiempo y mucho dinero de cambio. Y tiene poco sexy para el negocio. Entonces, ahí va a haber bancos pequeños que por ahí van a decir, ¿para qué vamos a afrontar este gasto inmenso y todo este dolor de cabeza? Más vale vendamos el banco a uno más grande y deshacemos de este problema. Bueno, espero haberles dejado algún tipo de preocupación y espero que hayan disfrutado de la charla. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.